Amigos, yo soy Andrés Binay, ¿cómo están? Me encuentro aquí con Samantha, la primera artista de Casa 21. Samantha, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Estoy muy feliz de estar aquí y de por fin empezar, no sé, con un proyecto nuevo. Oye, más o menos, ¿qué te había platicado Rafa que vas a empezar a hacer aquí con nosotros? Ok, voy a empezar a hacer un room, así tengo entendido que se llama. Room session, sí. Exacto, en donde voy a cantar tres covers, los cuales, pues, estas canciones, me identifico bastante con ellas porque van con mi estilo musical, que es muy vocal. Entonces, pues, estoy muy contenta de poder iniciar esto con ustedes y es lo primero que vamos a hacer. Pues bueno, bienvenida. Esperemos lograr todos en el equipo. Estamos muy emocionados. Rafa, Hugo y yo estamos muy emocionados de tenerte. Te voy a preguntar un poco, ¿me podrías contar un poco más de qué estilo eres, qué música te gusta, en qué artistas te inspiras, un poco más en tu estilo? Vale, pues mira, yo con el tema musical empecé relativamente chica, no de una forma tan formal, valga la redundancia. Empecé haciendo un poco de teatro musical, iniciación artística. Entonces, creo que a partir de eso se fue formando mi gusto musical. Es decir, a mí las canciones que yo suelo cantar, las que me llaman la atención, es donde puedo sacarle provecho a mi voz, en donde se me hace muy, muy interesante este juego vocal que hacen los artistas. Entonces, por lo mismo, mis inspiraciones yo creo que sería Ariana Grande, de México, actualmente de Ana Paola, que tiene una técnica vocal increíble. Y pues sería básicamente eso. Entonces, eso y también el teatro musical que me encanta. No soy tan conocedora, pero lo poco que sé, me encanta. Ok, te voy a preguntar, ¿qué tanto conoces de teatro? Pero ya tú solita. Y bueno, de lo poco que conoces, ¿qué conoces? ¿Qué obras te gustan? ¿Qué obra viste de chiquita que dijiste, guau, quiero ser como esa señora que está cantando? ¿Cómo es esa señora que está cantando? ¿Alguna obra que tengas en especial, como en tu recuerdo? Claro, o sea, yo en realidad no conozco tanto, pero sí tengo mis obras muy ubicadas, que son como mis favoritas, ¿no? Mamá mía. ¿Cuál? Mamá mía. No, precisamente no. Me encanta Chicago, de hecho hice un poco de Chicago, me fascina. Y también Wicked, que es Defying Gravity, es como una canción, siempre ha sido un reto y me encanta, ¿no? Pero yo creo que serían esas dos. Igual, por ejemplo, algunas canciones de Cats, pero igual, es como poco lo que conozco. La de Cats, yo vi que la película, ¿no? La última película fue una mierda, ¿la viste? No, fíjate que no. Dicen que, o sea, bueno, dicen que la ves y es malísima. Pero cool. Oye, ¿y a qué edad empezaste a sentir como estas ganas de querer hacer teatro o música? Ok, pues yo la verdad, fue muy curiosa mi historia, porque quien ha tenido siempre el afán de ser artista y de ser cantante, sobre todo, es mi mamá, ¿no? A ella, desde su perspectiva, no se le dio mucho esta onda musical, pero pues se quedó como en ese sueño, ¿no? Total, que yo nazco, no pasa nada, todo tranquilo. Y cuando estaba en kinder, me escogen para cantar una canción el Día de las Madres y no sé qué. Entonces, cuando me escuché cantar, fue así como de guau, ¿no? Así como, ¿de dónde sacaste esa voz? O sea, lo que yo no tengo, lo tiene mi hija, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, creo que desde ahí ella ha sido como mi pilar de apoyo para empezar como, pues a divertirme con la música, básicamente. Entonces, empecé… Un saludo a tu mamá. A mi mamá. Todo esto es gracias a ti. Disculpa, mamá, es tu culpa. Sí, y ya, pues, de que ella… Lo clásico, ¿no? De, no, pues, canten fiestas familiares y no sé qué y vele perdiendo miedo al público, la, la, la. Y hasta que por quinto de primaria entré como tal a hacer un poco de teatro musical, iniciación artística. ¿Quinto de primaria? Más o menos. Ok, ¿tú ya estabas consciente o fue nada más tu mamá como de, mira, te voy a llevar lo que tienes que hacer? No, yo ya estaba consciente y siempre he sido como muy, muy apasionada y muy entregada a lo que hago. Entonces, pues sí, no, o sea, me fascinaba estar ahí y como todo tiene un cierto ciclo, ya hasta donde da, dejé eso. Después, dejé por un tiempo de hacer, pues, cualquier cosa artística, me enfoqué en la escuela. Y ya como en secundaria, empecé a hacer teatro musical un poquitito más serio y a partir de ahí. Salí de teatro, lo mismo, se acaba como la retroalimentación y después me inicié con una banda. Entonces, fue la primera vez que… ¿Banda de…? De, pues, rock, pop. Primero rock y ya después rock, pop. Mejoró un poco, ¿no? Sí, sí. Y bien curioso porque… Les digo que mi mamá es como un pilar bien fundamental porque yo salí de teatro y mi música siempre ha sido pues teatro musical y pop, totalmente, ¿no? Entonces, una banda me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos vocalista, ¿te animas? Y yo dije, a ver, una, el rock es cero mi género, yo no conozco. Dos, jamás… Ay, ya me están haciendo el feo. Yo no, yo no, yo no. Aquí hubo que es el rockero Emo, se emputó ya. Tú que ya no le caíste muy bien, ¿eh? Ya sé, no. ¿Este puede hacer sonar muy bien o muy mal? Sí, claro, la magia está en el productor, ok. No, pues ya, entonces, también la música en vivo es totalmente diferente a cantar con pistas, ¿no? O sea, es una cosa diferente. Entonces, yo estaba así como muy indecisa y mi mamá me dijo, no, ni la pienses, tienes que hacerlo, ¿no? O sea, apréndete las canciones, vete aprendiendo el repertorio y vas, ¿no? Entonces, a partir de eso ya, agarré el repertorio en rock y estuve con esa banda un tiempo, no se dio nada, pero ya después de esa banda entré a otra, donde también, pues, por conocidos, no sé qué, la, 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 entré. Y esa sí, esta banda, en la que todavía estoy, pero separo por toda esta situación, ya es muy fructífera, llevamos como tres años juntos en donde hemos tenido tocadas, ya sea como profesionalizado un poco y digo, ok, sí pude en un momento determinado ganar de cantar, ¿no? Entonces, pues… Claro, oye, y de la primera banda de rock que tuviste, del repertorio que mencionas, ¿cuál fue como una canción que te haya marcado, que te haya gustado y otra que digas, odio esta canción cada vez que la escucho? Ok, yo creo que sería Sweet Child O' Mine, me encanta esa. O sea, esa fue como de wow. Sí, sí, como que todos teníamos mucha pasión por esa canción. Y una canción que me tenía harta… déjame acordarme. Sí, supongo que eran más de las que te tenían hartas que las que realmente te gustaban, ¿verdad? Pues, es que… no, sí me gustaban. O sea, lo disfrutabas eso. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, yo recuerdo que hay unas canciones, por ejemplo, de la primera banda, no me acuerdo, pero de esta segunda banda, tocábamos una canción de Michael Jackson, que digo, no es rock, pero es así como de ya, chale con esa canción, que sea otra. O sea, que la tocaron tantas veces que ya estabas como harta. Sí, que es como de ya, 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 cámbiale, porque esa me tiene harta, ¿no? Entonces, pero sí, realmente creo que a partir de… ya cuando empiezas con música en vivo y el rock que también es muy pasional, o sea, por supuesto. Digo, yo no soy tan conocedora, pero sé perfectamente la energía que tiene el rock. Entonces, pues sí, con eso fue maravilloso. Cool. Oye, y perdón, que es como la segunda vez que te veo en mi vida. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. Ok, 22. Estás bebé, estás bebé. Sí. Cool. ¿Qué estudias? ¿Algo sobre idiomas? Ah, no. No. Bueno, algo así. Estudio… Es por dejarme ahí que… No, pendejo. Eso no es lo que estudio. Te lo merecías, ¿verdad? Qué huevos. No, yo estudio lingüística y literatura hispánica, ¿no? Sí es el español, pero de una manera diferente. Sí, nada que ver con idiomas, o sea, súper lejos, súper lejos. No aprendí español, evidentemente, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas estudiando? ¿Y dónde estudias? En la Guapachosa, ¿no? Así es. Es la única que maneja lingüística. ¿Quién? En la ciudad, al menos, ¿no? Y, pues, ya cuatro años podía ser. Ah, cuatro años. ¿A qué edad entraste? Entré a los 18. Madre, es tan rápido. Sí. Aparte, me fui en chinga, ¿no? Sí, pero que metías 15 materias por semestre, ¿qué pedo? Pues, así como el programa, ocho… O sea, creo que los dos primeros años eran ocho materias. Sí, 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 al semestre. Entonces, sí, ahí estaba yo. Guau, pues, qué bueno. ¿Y cuál es la tirada con esa carrera después de acabar? Pues, mira, la verdad es que, afortunadamente, sí tiene varias vertientes. Lo más abundante en mi carrera es, pues, educación, es empezar como a dar clases, sobre todo, bueno, iniciarte como en secundaria, pero la idea es como ser de universidad, ¿no? Porque, pues, la lingüística y la literatura, ¿no? Pero la verdad es que a mí me interesó más en la onda de las comunicaciones. Desde mi carrera es la perspectiva académica, por supuesto, pero afortunadamente he tenido ciertas experiencias en donde probablemente me inclinaría más algo de publicidad. Quisiera especializarme y todo, pero, pues, entre en humanidades y también me encanta. Entonces, por ahí más o menos es mi tirada futura. Ok, oye, lo de la literatura lo has llegado a aplicar, bueno, no sé, es dos preguntas. ¿Escribes tú canciones tuyas de ti? No, fíjate que no. Y eso es un, como, error entre comillas o un pensamiento muy común, ¿no? Cuando dices estudias literatura. Pero la verdad es que yo no escribo creativo. Muchos sí, yo no. Yo estudio, yo escribo académico. Entonces, si me preguntas sobre la literatura, lo que yo hago es más bien análisis, proyectos, tesis, cosas así, ¿no? Que van enfocado a eso. Ya, ya, ok, sí, claro, nada que ver con eso. Sí, no mucho. ¿Y por qué no te gusta o por qué no lo ves como que...? La verdad nunca he sido tan fanática de escribir, escribir. O sea, denme la letra, yo la canto y ya, pero ponerme a hacer el... Sí, no, es que sí, creo que soy más dinámica en ese aspecto. Ok, ya. O sea, esa parte creativa no te da ni quieres, ¿no? Como que ya, next, dame la canción. No es que no quiera, pero como probablemente si tomara un curso de composición, ya sería así como, bueno, ¿por dónde parto, no? Pero pensar al menos desde mi punto como intérprete, va ahora con Ponte una canción, es como de huevo. O sea, me abruma, quizá es por eso. Ok, ok, ya, claro, es como un poquito de presión, ¿no? Para, claro, para empezar de cero, sí, de eso. Sí. Oye, muy bien, ¿y qué te iba a decir? Cuando le platicaste a tu mamá de todos los beneficios que ofrece Casa 21, ¿qué te dijo? ¿Se emocionó? ¿Dijo guau? ¿Dijo no te vayan a hacer... No te vayan a cotorrear, hija, o qué, cuál fue como la reacción de la mamá? No, pues la verdad es que muy contenta, ¿no? Porque siempre el buscar alternativas para expresar mi arte es algo increíble. Y, pues, sí, o sea, ella me dice, es que no te puedes estar quieta, ¿no? Y yo, pues... O sea, eres un poquito intensa. No intensa, pero si me surge una oportunidad y puedo hacerlo, lo hago con mis medios, ¿no? Ya si no puedo, pues no, no pasa nada. Pero si puedo hacerlo, lo hago y lo busco, ¿no? Entonces, pues cantar siempre ha sido mi pasión, definitivamente. Entonces, pues sí, fantástico. Qué bueno, pues bueno, qué bueno que viniste. Oye, te estabas toqueando el otro día, que me diste follow. ¡Ay, ya! Dime cómo... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás en Instagram? Lo tengo que investigar. Si se sentó en mi entrevista, no sabe quién. Pero sí, hola. Este, no, ya se me olvidó que te iba a preguntar. Nada, vi que tienes un engagement bastante como... A ver, te va a sonar muy cursi, qué mamada. Pero como muy bonito con tus followers. Sí. O sea, bueno, vi el de... Este año ha sido muy triste y no sé qué. Y tú de, pues, ¡suerte! Es tu reacción de coda verga. ¿Qué le digo a este vato? Ve a un psicólogo o algo así, pero... No, pero bueno, lo que voy, vi que tu engagement con tus fans es... No sé cuántos tengas. Pues es como algo muy... Es algo que te gusta, que te gusta hacer como con la gente. Voy a lo que mencionaste anteriormente de la comunicación, ¿no? Es como tu tirada, ¿no? Como darle un poco más de juego a esas cosas, ¿no? Sí, claro. Digo, al final de cuenta, creo que los que... Estamos metidos más en redes sociales y que nos gusta, pues tratamos de hacer comunidad, ¿no? Y una manera de hacer eso es intentar platicar con la gente y darle la vibra que tienes, ¿no? Entonces, en mi caso, creo que tengo una, pues, vibra buena, positiva. Siempre he sido como muy alegre y así es lo que trato de transmitir, pues, mi personalidad en las redes, ¿no? Dos, tres. Hay dos, tres. Sí, ya te conocen en personas en las redes sociales. ¡Ay, sí! Muy alegre, ¿no, mames? Ah, bueno. Es broma, ajá. Entonces, pues sí, la verdad es que es algo que busco también crecer poco a poco, pero, pues sí, en base a la comunidad. Ok, y bueno, vi que hiciste igual un video como cantando al espejo. Ah, ok, ok, sí. Sí, no. ¿Cuándo? ¿Qué estás hablando? Ok, sí, un reel. Sí, sí, sí. Pues es que, igual, creo que como ya muchos sabemos, TikTok es una, es un fenómeno completo. Sí, claro. ¿Eres TikTok famous? No, todavía no, todavía no. O sea, me gusta y sí hago varias cosas, más o menos, lo que me da la vida. Pero, este, pues creo que esas herramientas te dan eso, explotar como la creatividad y lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, pues, ese video del espejo, pues fue algo que se me ocurra. Ok, ya como un TikTok. Yo, la verdad, no tengo TikTok porque dicen que es como una adicción de estar viendo. Sí, no, está heavy. O sea, viendo cosas, no voy a especificar. Ah, bueno, es cada quien, ¿no? Claro. Cada quien su... Te iba a decir, oye, y... Su contenido. ¿Verdad? Sí. Con tus respuestas y tus estas, muy buenas. Bueno. Te me sentí más feliz, ¿eh? El contenido tan positivo me encantó y me ayudó mucho. Qué bueno. Pasé por mi día feliz. Excelente. ¿Qué más te iba a preguntar? ¿Alguna canción que tengas ahorita en mente que digas es como mi canción favorita de algún artista? Mi canción favorita. Déjame pensarlo. ¿Mi canción favorita? Pues, no sé si favorita, pero normalmente cuando encuentro ciertas canciones joya para mí, lo que intento es practicarlas y practicarlas hasta que me salgan. Entonces... Y aunque no sea de tu tono de voz o de tu estilo, o normalmente esas canciones son... Sí, de hecho, las canciones que me llaman la atención, yo soy soprano, entonces soy de lo más agudo en voz. Y son justamente esas canciones que son agudas o que hacen estos juegos agudos. La realidad es que también, o sea, hay artistas como Ariana Grande que tienes una técnica que, a ver, no me voy a lastimar tampoco. No es un proceso, por supuesto. Entonces, justamente de Ariana Grande, God is a Woman, me encanta. Es una canción que todavía me falta por perfeccionar, así como lo fue Defying Gravity. O sea, la escuchas, te gusta y a huevo quiero cantar así. Sí. Ok, o sea, súper perfeccionista. Sí. La Virgen. Sí, 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 yo soy súper piqui con mi voz hasta que me salga o de plano... O sea, sí, digo, sobre todo ahorita porque ya estoy como en clases de técnica vocal. Entonces voy con mi coach y es de a ver, a ver por eso. Ay, no me voy a mi casa hasta que pueda esta nota, ¿no? Casi, casi, te lo prometo. Obviamente es un proceso y sí te frustras como todo, pero pues vas avanzando hasta que logras y todo. Entonces esa canción podría ser una buena opción que todavía no está, pero ahí va, está en proceso. Bueno, lo vas a lograr, ¿no? Oye, y en general, en tu día a día, ¿qué te gusta escuchar aparte de Ariana Grande y de Ana Paula? Que ya lo dejaste muy claro. Pues es que, miren, yo soy muy básica en mis gustos, la verdad. Para escuchar, para escuchar, escucho pues reggaetón, pop, muy en lo que está en tendencia, la verdad. Siento que, aparte de la voz... Las típicas playlists de Spotify las pones y... Te lo juro casi, casi, porque lo que me llama es, como a todos los que escuchan reggaetón, es el ritmo. Entonces... Sí, sí, como te motiva y demás, ¿no? Para pasarla bien, ¿sabes? Entonces, pues eso y... Es que en mi playlist está reggaetón, un poquito de Broadway, Ariana Grande, Sam Smith, entonces... Ah, pero bueno, si tienes, entonces sí desvarias un poquito. Sí. Sam Smith es como... Sí, es que Sam Smith lo escucho por lo vocal y el reggaetón por el ritmo. Son cosas diferentes. Claro, pero se complementan de cierta manera, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, a ver, esta siempre es la igual a la gente que entrevisto, que son artistas. Entonces, si ves este video en cinco años, ¿qué le dirías a ti misma, Samanta, en cinco años de... Samanta, en cinco años vas a estar aquí, aquí, hiciste esto y esto y espero que no hayas estado haciendo esto y esto y esto. ¿Qué te dirías a ti misma en cinco años? ¿Qué me diría a mí misma en cinco años? Pues que sea perseverante, que siga trabajando en... Que confíe un poco en el destino, en que las cosas que son para ti, nadie te las puede quitar. Entonces, sigue trabajando, sé perseverante en lo que te gusta, en tus intereses y deja que todo fluya. Ok, bueno. Pues nada, amigos, aquí tenemos la primera entrevista con nuestro primer artista, Samanta. Esperemos reventarla. Muchas gracias por querer formar parte de nuestro proyecto. Esperamos hacer muchas cosas muy buenas. Y pues bueno, espero entrevistarte segunda vez y ya tengamos algún par de proyectos más fuertes y muchos más exitosos. ¿Te parece? Amén. Bueno, muchas gracias, Samanta. Que tengas buena noche. Te voy a seguir viendo, pero no sé por qué me despedí así. Bueno, amigos, del hecho de Andrés Binay, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.